Música Bienvenidos, damas y caballeros a un nuevo vídeo aquí en Cheros Indie Games En otro capítulo de Supervivencia Ignorante Ya el número 22, madre mía, parece que fue ayer cuando empezamos Y bueno, me meto dentro mío, dentro de mi ser Y hoy voy a hacer dos cosas Voy a hacer el portal al Nether Para el que antes de nada pondré un white point en la casa Porque no me fío nada de lo que pasa en el Nether de este mapa Ya que había un Nether personalizado Y también quiero hacer la sala que será la sala de pociones Donde pondré algunos cofres Y pondré dos o tres estantes para pociones y tal Entonces la quiero hacer, mi idea Voy a coger, no sé si cogerla ya, la lava, sí Mi idea es hacer todo un suelo así muy grande de lava Encima llenarlo de cristal Y caminar así por encima del cristal de la lava Que espero que no haya ningún accidente Entonces para poder hacer los agujeros y tal Sin miedo a quemarme ni nada La voy a recoger la lava Y vamos a empezar haciendo esto Si no recuerdo mal Aquí tenía los cubos que me traje del otro lado Ya he estado, como veis, he cogido un montón de arena Y estaba haciendo cristal Que de hecho me voy a traer un par de stacks Y no sé si coger algo más Quería hacer como unas cascadas y tal Pero bueno, de momento lo vamos a hacer así Ah, por cierto, antes de nada quería explicaros Lo de los gatos Tuvimos un pequeño percance con los gatos Aquí veis que tenemos algún gato En el capítulo anterior Y el problema fue que se ahogaron aquí en el agua Porque aquí donde ahora veis tierra Eso de ahí Antes estaba hueco Entonces yo cuando caminaba los gatos se metían ahí dentro Y no podían salir y se asfixiaban Así que con los tres gatos que me quedaron He estado, mientras recogía las cosechas Y tal, como veis Recogía las cosechas Y bueno, hacía purguita de vaquitas Y de cerditos y de pollos He estado dando de comer a los gatos Para que criaran Y bueno, he sacado pues como ocho o diez gatos Que ya descubrí que se sentaban con el click derecho Que no lo sabía Y los he sentado por aquí por alrededor Como podéis ver Para que me protejan de los malditos creeper Explota casas Y bueno, vamos a dormir Vamos a... Bueno, voy a poner la cama aquí mismo ¿Qué cojones? Tampoco vamos a andar Siendo remilgados Ahí está, aquí mismo Me vale para dormir Tengo a mis gatos que me protegen Y mis antorchas Vale Queda que darme la camita Y bueno, como os había dicho Eso es lo que pasó con los pobres gatos Fátima ha sido un disgusto grandísimo Pero bueno Y he puesto aquí a unos gatetes Que me protejan Uno aquí y otro aquí Pero son más de compañía que de protección Y también quería No creo que me dé tiempo en este capítulo Pero ya este piso de la casa Que dormí todo el rato de la intemperie Como que me toca las narices Y ya quería empezar a cerrar este piso Y tal Pero bueno De momento vamos a hacer La sala de pociones Y de caldera Lo llamo caldera Porque ahí es donde voy a destruir Los materiales Como la carne de zombie O cosas que no necesite Dejaré un trocito de lava O a lo mejor haré una catarata Seguramente haga una catarata de lava Que me llama la atención hacerla Y vamos a ir picando Mientras os lo explico Y de esa manera Pues es lo que os digo Simplemente pues se podrá Tirar las cosas ahí Y romperlo Automáticamente ¿Por qué hay tierra? ¿Por qué hay tierra aquí? ¿Qué cosa más rara? Pues no Necesito roca Lo que pasa es que A ver Esto ya me va a quedar mal Porque Ya tengo un cuero aquí Que se conoce de cogido Claro Eso ya me queda ahí Afeado Me queda afeado Así que lo que voy a hacer es Voy a coger piedra Que tenía aquí A ver si no la cago más Y Para Por si acaso Para por si acaso Lo que vamos a hacer Es poner un poquito De roca Aquí por ejemplo A hacerse Vamos a poner un poco aquí Y un poco aquí Por si acaso Se estropea algo más También me quería hacer Un sitio para guardar O sea Para tener como una mina de pedernal Que la haré en otra habitación aquí Mucho mejor Para Esos momentos Esos momentos tensos Bueno Estoy pensando que Para no joder Este lado de la puerta Y tal Podríamos hacer la sala A partir de ahí Mejor Otra cagadita más Del tío Chelos La vamos a hacer Si que podemos hacer Una entradita así Con lava Que podemos poner aquí Por ejemplo Piedra Piedra Y aquí ya que haya lava Y cristal Lo que pasa que Efectivamente Hay que hacer Dos huecos Uno para la lava Y otro para el cristal O sea que Aquí estamos Hay que profundizar bastante Vale Vamos a quitar este Y este Entonces Esa altura ya está bien Vamos a ir haciendo La piscina digamos Hasta ahí de altura Vamos a dejar Esos muros Que nos protegen Un poquito de La zona esa de allí La tierra Esta no me gusta Hay que quitarla Vamos a hacer Pues no sé La quiero hacer No una locura de grande Pero un poco así Hermosota Yo no sé si quitar A ver Vamos a quitar esto Por lo menos Estos son cuatro cuadrados Yo creo que lo voy a hacer De seis cuadrados A ver Voy a Aquí Bueno de momento Voy a quitar uno solo Para poder subir Bien Así puede ser Igual Me gustaría hacerla Uno más hacia allá Aquí estamos Y exactamente A la misma distancia Hacia el lado contrario Eso de ancho Y de largo Pues no sé Eso lo vamos a ver ahora La antorcha Se va a caer Bueno Como tenemos bastante luz Yo creo que no hace falta Que pongamos muchas antorchas ahora No creo que se vayan a generar monstruos aquí En mi propia casa No creo que tengan valor Aunque sí que la verdad Que esto es bastante profundo Bueno en fin A ver Aquí hemos hecho Hay dos cuadrados A partir de aquí O sea son tres Porque hay tres de tierra Así que vamos a cavar Uno Dos Y tres Aquí estamos Venga vamos a quitar esto Fuera Ok No puedo cavar muy hacia arriba Porque está el agua Pero para hacer la La cascada de lava Que quiero hacer Donde se quemen las cosas Sí que tengo que Bueno eso sí que va a ser peligroso Lo tengo que hacer antes de poner el cristal Porque si no yo creo que si Estoy casi seguro que si la lava Queda el cristal Debe de quemarse el cristal No lo he probado nunca Pero vamos Sería lo más lógico De hecho Vale Espero que no se generen monstruos Aquí Como no la voy a hacer más ancha Lo que voy a hacer es ir poniendo Aquí antorchas Ahí por ejemplo Y ahí Porque de momento Bueno y ahí Bueno es que con la lava Luego va a haber iluminación O sea que tampoco va a haber Que poner mucho Voy a ver cuánta piedra Ahí he hecha Y voy cerrando ya ¿Se ha hecho toda? Ah cojo Pues me voy a traer la piedra No sé si tendré que hacer más Yo creo que de momento no Vale Y vamos a quitar esto Que no sé por qué hay arena aquí Que cosa más rara Podría estar todo de piedra Vale perfecto Y vamos a ver Eso está igual Y yo creo que por lo menos Otros Dos o tres para adentro Vamos a ver Como queda Vamos a quitar de momento dos A ver Sería Yo creo que con dos va a valer Oh mira He encontrado hierro aquí Que bueno Mi propia Mi casa es una propia mina Mina de hierro Claro Estoy cavando ya tan profundo Porque este sótano Este ya es el subsótano O sea Hay un sótano Y este es el sótano De abajo del sótano Es el subsótano Estos son como los Centros comerciales grandes Que tienen sótano Uno sótano Dos sótano Uno tres Aunque no sé dónde Oh Hostia No estaba mirando En ese momento Y me he cargado esa piedra Vale Está puesta Aunque no se ve En realidad está puesta Lo vais a ver Si pongo un bloque Por ejemplo De tierra Como Ahí está Ahora se genera A veces No Yo juraría que ahí hay un bloque Vamos a poner otro bloque De piedra al lado A ver Y ahora lo quitamos No pues no No lo he puesto ¿Será que no llego? Ah Ahora Es que a veces Con los shaders Pones un bloque Que no aparece Pero está puesto Y cuando pones uno contiguo Ya sí que aparece El bloque Que habías puesto al principio Por eso os decía Que pensaba que estaba puesto Pero en realidad Ha hecho el gilipollas Un montón Vale Pues yo creo que Nada Hasta ahí está el fondo Ahí Perfecto Todo este trozo Ok Y la cascada Pues casi hacerla Enfrente de la O a un lado No lo sé Enfrente queda más guay ¿No? Cuando llegas por la puerta Ven así una cascada Ahí del agua y tal Yo creo que la haremos Ahí por un lado Venga Vamos a quitar todo esto Fuera Ya no queda prácticamente nada Vamos a echar una vista Así global Bueno lo que puedo hacer Es quitar el hierro Ese primero Vamos a quitar el hierro No sé si habrá más Joder Hay un montón Más por aquí Vamos a quitar Todo el hierro Madre mía Nos encontramos Un filón Vale Ya no hay más No parece haber nada más Venga Vamos a llenarlo con piedra Para que quede bonito Porque en caso de que Tengamos que hacer ¿Por dónde cago? Por aquí Alguna cosa luego A posteriori Y tengamos que cavar ahí Pues que ya esté puesta la piedra Bueno Y parece una sala Bastante Guay ¿No? Para poner por ejemplo Las mesas ahí Aquí algunos cofres O bueno Mesas y mesas Y cofres No Y luego La cascada La cascada Tendría que llegar Desde ahí Que habría que hacer Un agujero Vaya Se me ha roto un pico He hecho antes varios Porque sabía que tenía que hacer Muchos Romper muchos bloques Por aquí Vale Parece que aquí Hay bastante poca luz Vamos a poner otra antorcha Para que quede Guay ahí a los lados Vale Entonces La cascada La lava habría que echarla Desde ahí arriba Que ahora Yo que sé Haremos unas escaleras Por un lado Supongo Eso no lo puedo coger Bueno Da igual Entonces Primero tendríamos que Hacer un cuadradito De lava Que nos dé lava infinita A lo mejor por aquí ¿Dónde quería hacer yo La sala de La sala del pedernal Para sacar pedernal La podemos hacer por aquí A lo mejor Hacer una puerta Igual que esta Del mismo tamaño Si vamos a hacerlo así Con madera Igual Vale Y ya podemos dejar A ver si nos da tiempo A hacer también Esta sala Bueno De momento Lo único que voy a hacer Es romper aquí un más Para hacer un cuadradito De De lava Aquí por ejemplo Y poder ir cogiendo La lava infinita Que he traído Con todos los cubos Y luego haremos Una puerta de hierro Igual Con esta estructura De madera Bueno Me he traído aquí Los cubos Que voy a ir colocándome En posición Vale Vamos a poner un cubo ahí Ok Otro cubo aquí Yo no sé si con dos cubos Se genera infinita No Hay que echar más Hay que echar otro cubo ahí Y otro cubo ahí Ahora Si yo quito ese No se genera lava infinita ¿No es como el agua esto? Hostia Que putada ¿No? Estaba yo pensando Que se generaba lava infinita Por aquí Que putadita Que putadita ¿Cómo podemos hacer lava infinita? Si la ponemos ahí A lo mejor Y que caiga LOL Que se me quema todo Tranquilidad Ah Ahí se me había generado Por un momento Igual Vamos a probar O sea Si yo la pongo ahí Eso cae Vale Eso cae ahí Lo cogemos Y ahora No, no nos deja No nos deja Bueno Pues vamos a tener que Hacer otra cosa Ahí no se puede Podemos coger de aquí O sea Que tenemos solo 4 cubos de lava Ah Que putada Yo pensé que se generaba infinita Como el agua Bueno Pues lo que vamos a hacer es A ver que tal funciona esto Oh Pequeños tirones Vamos a poner un poquito de roca Aquí Para poder subir Luego va a haber que hacer un camino Estoy seguro Bueno De hecho Habría que hacerle ya el camino Para no palmar Vale Vamos a poner el camino por aquí Ahí estamos La lava que caiga abajo Y vamos a poner aquí Un escalón Y aquí Pues yo creo que por aquí Por ejemplo Otro escalón Ahí está Y vamos a echar la lava Tal que ahí Y tal que ahí Uy Espero que no me caiga encima Vale Entonces Ahí va a empezar a caer la lava Yo no sé cuánto llenará del suelo Bueno Puede que llene bastante Son dos tandas de lava No Solo llena eso Vale Voy a tener que traer bastante lava más De todas maneras Si pongo otra lava Ahí Y A ver cuánto Cómo llena esa lava Llena solo eso Me van a hacer falta Bastante lava Sí Puedo poner otra lava Tal que ahí Pero tengo que ir a por más Maldita sea Tengo que ir a por más Porque una sola A ver Ah Una sola mantiene Mantiene ahí la cascada Guay Porque de aquí No se puede coger más Y eso se va a ir jodiendo No es mejor que lo pongas Y que no se joda nada Vale O sea que con una Puedo hacer la cascada esa Que incluso te diría yo Que rompiendo aquí Se haga más grande Bueno va De momento entonces Si también ponemos otra Tal que Por aquí a lo mejor Bueno con esas mismas Espera Vamos a hacer una cosita Que se está empezando a poner peligroso el tema Vamos a quitar ese Y vamos a quitar también Este de aquí Está un poco lejos Si lo ponemos aquí en el medio Yo imagino No sé si llegará hasta allí Vamos a probar Si lo pongo ahí A ver cuánto se expande Vale Casi se llena Falta allí un poquito Vale Entonces yo creo Que podemos ponerla A lo mejor Cogerla Ponerla allí A ver Eso ya se llena Vale Eso estaría bien de lava Luego traeré más lava seguramente Pero de momento Lo vamos a hacer así Y esta sería tal Que le he puesto a tres cuadrados Como ahí Más o menos Claro Para que llene todo Vale Guay Bueno 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 Parece que con la poca lava que teníamos Podemos hacer algo así De sencillo Y esta Pues yo imagino Que habrá que ponerla Pues por aquí Más o menos A ver Debería expandir otra Y cubrir No Ha cubierto por ahí Pero no Sí, 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 sí Lo ha cubierto todo Bueno, bueno, bueno Pues al final Hemos conseguido Que esté todo lleno de lava Ahora Aunque luego No sé si dejar un hueco O incluso dejar así El suelo Y ya está Aunque no esté completamente Dino de lava Pero queda también Guay Vamos a poner cristal Yo no sé si este se va a derretir o no La verdad Es que no tengo ni idea Me imagino que si lo pongo ahí No, o sea La lava deja de pasar Y ya está ¿No? Entonces Sería ponerlo tal que así Ahí estamos Para poder andar Y aquí poner la piedra A ver Vale No me quemo Y queda guay Perfecto Bueno, toda esta piedra Bueno, no la puedo quitar Ahora que tengo que ir haciendo Tengo que ir haciendo el suelo Es que no me quiero caer Porque como me caiga Con todo lo que llevo encima Vale Venga, vamos a hacer el suelo Que está Esto es un poco peligroso Esta habitación, eh En el cristal Sé que no se pueden poner Cosas Así que Luego seguramente Rompamos bloques de cristal Y pongamos cuarzo O alguna cosa Para poder poner las Las Mesas de pociones Y todo eso Vale Esto lo vamos a cerrar Esto también Ahí Ahí Vale Está todo Esto aquí 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 Ahí también podemos cerrar Incluso, ¿no? Porque la lava cae del frente Ah, perfecto Pues esto ya lo quitamos Vamos a quitar ese bloque Ese Los bloques que se quemen No me importa Vale Todo fuera Perfecto Vamos a seguir poniendo cristal Ese ahí Ese ahí Que no nos podamos caer Dios mío Vale Y es que da un poco de cangui, eh Porque parece que te vas a caer Y te vas a quemar Vale Qué bien Nos está quedando esto Ay, por Dios Sí, señor Y de esa forma Hay que tener cuidado, claro Al acercarse ahí Pero de esta forma Aparte de que está todo iluminado Guay Porque incluso yo creo que podríamos quitar las antorchas ¿No? A ver Me queda un poco así más oscuro Yo pondría O bueno, no Vamos a probar a quitarlas todas A ver qué tal queda Iluminado con lava A ver Ah, pues queda guay, eh Lo vamos a dejar así Con lava Bien, bien, bien Pues ahora quería poner unos cofres Lo que pasa que yo no sé muy bien dónde vamos a poner Igual lo suyo sería poner aquí Un par de mesas de pociones Que se quedaran por aquí Y un cofre Un cofre doble quizás aquí a este lado Estoy viendo zombies Seguramente es que es de noche ya No me he dado yo cuenta de mirarlo Pero tiene pinta de que es de noche Sí, es genial Vamos a dormir Ahí está Digo, es que se oye tanto zombie Y no sabía ya Si era Porque se estaban generando Cerca de Bueno, o sea, ya se morirán Los creepers, como veis Bueno, los zombies, lógicamente Bueno, ahora se ahogarán No se morirán O guay Como veis, los creepers se mantienen a raya Los zombies y eso Igual sí que vienen Pero los creepers se mantienen a raya Vale, vamos para abajo Un gran consejo que nos dio Estefano, eh Oh, un enderman en casa Pues a morir ¿Dónde está? Enderman ¿Dónde se ha ido el maldito enderman? ¿Ha salido de la casa? Será ese de allí, supongo No lo sé A ver si le puedo dar con el arco Cabrón Oh, 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 oh ¿Dónde estás? Allí está, ¿no? ¿Son esos los ojos? No lo sé Ni puta idea Bueno, va Vamos a dejar el enderman Vamos a seguir con la construcción Oh, no tengo comida Vamos a comernos Ah, se pueden apiñar los cubos No lo sabía Bueno, vamos a comernos un filetito Perfecto Y aquí estamos Como os digo Si quiero tirar algo que no me vale Yo que sé La tierra esta, por ejemplo Pues lo que hacemos es La vamos quemando ahí Y ya tomo por saco Y así ya Todo lo que no nos vale Lo tiramos ahí Eso del suelo lo voy a dejar así Y bueno Lo voy a dejar todo igual Porque la verdad que ha quedado guay ¿No? La cascada Incluso si abriera aquí También caería por ese lado Pero bueno Lo voy a dejar así Como os decía Bueno, de momento Esto lo vamos a cerrar con piedra Y aquí habría que hacer La sala del pernal Que la voy a hacer para acá Ya nos vamos a Ya que nos ponemos Hemos tardado poquito en hacer eso La vamos a hacer por aquí Vamos a excavar un poco No me quiero meter En la sala de la lava A ver La sala de la lava Llega hasta ahí Bueno, tampoco va a ser Muy, muy grande esto O sea Va a ser para poner Un poquito de grava Ir quitándola Y poniéndola Quitándola y poniéndola Voy a poner un cofre Para traer aquí la grava Vale, así me vale Vamos a poner Esto así Vale, vamos a hacerla Así Un cuadrado más de ancho Y uno más de profundo Ahí estamos Y ya está O sea No quiero una gran sala Porque ya como os digo Solamente es para cuando Me haga falta el pedernal Ir cogiéndole Como sabéis que Cada vez que quitas la grava Sale pedernal No siempre Pero muchas veces sí Y si la vuelves a poner Te vuelve a salir otra vez Pues como os digo Para hacer como una especie de sala Ahí Vale Perfecto Ya no voy a hacer más Lo que sí que voy a hacer es Para por si lo lleno Voy a hacer un agujero ahí Y otro aquí Y al igual voy a hacer Otro agujero ahí Oh, mierda El agua de arriba No La lava La lava La lava Cierra Ufff Madre mía O sea que ahí no puedo Hacer agujero Vale Vamos a quitar esto Y vamos a poner La piedra Ahí Vale Que se vaya el agua Menos mal Que he puesto el cristal antes Porque no me he dado cuenta Joder O sea Da la casualidad De que eso debe dar A la casa O sea fuera de la casa El otro no Bueno pues ponemos aquí Esto en realidad lo hacía Para poner las antorchas Pero bueno Vamos a tener que ponerlas aquí Y vamos a tener que meter La otra antorcha ahí Y aquí Ahí está Y dirás ¿Y esto para qué lo haces? Se la puedo romper Esta Uff También la puedo romper Vale Aunque ahí hay roca Porque ya debo de haber puesto Yo para cerrar algo ¿Por qué hago eso? Pues porque mirad Me voy a ir a por la grava A ver Que la tenía la grava Aquí Vale Hostia Vamos a soltar roca Que tengo mogollón Y el hierro este Le vamos a poner aquí A hacer a cualquier Ahí mismo A ver El cuero también lo podemos soltar Fijad lo que tengo ya de Terminé las cuatro librerías Que me faltaban Bueno seis Me faltaban seis Os lo enseñaré luego Vale Tengo bastante cristal Este cristal Vamos a soltar Yo creo que ya no me hace falta más Me voy a dar los 39 por si acaso Pero yo creo que ya Estamos servidos Y los cubos no nos hacen falta Entonces Nos vamos a llevar la grava Y sí que deberían hacer algún cofre Vale Vamos a ver No me sale graf No Vamos a ver Aquí Vale Vamos a hacer algún cofre Sí Sí Puedo hacer cuatro cofres Porque lo que voy a hacer es Veréis Voy a dejar Aquí un cofre con grava Bueno Traer un cofre con grava No me vale Pero quiero hacer Si pongo aquí por ejemplo Un par de mesas de crafteo Aquí Pondría un cofre Estoy viendo que sí Se puede poner sobre el cristal Que guay Pues no sé el por qué Antes la cama Por lo menos la cama Yo creo que no me dejaba ponerla Sobre el cristal ¿Verdad? No La cama no la puedes poner Sobre el cristal Bueno va Pero si las demás cosas sí Pues perfecto Vale Y como os digo Ah Este le he puesto mal Le quería poner un poco más cerca Vamos a quitarle Vale Le vamos a poner ahí Perfecto Aquí podemos meter Las cositas de las pociones Y las mesas de pociones Pues a lo mejor Una ahí Y otra ahí Las podemos poner en alto Si no me dejan el cristal Bueno ya veremos Y aquí Lo de la grava ¿Dónde está la grava? Aquí La grava Lo que vamos a hacer Es llenar esto de grava Ahí está Esto lo voy a romper Para que sea un poquito más alto Vale Eso bueno Ya lo arreglaremos En otro momento Y ponerlo todo de grava Aquí Hasta ahí arriba Efectivamente Y A lo mejor así Escalonada Vale De forma que Yo pueda ¿Dónde tengo la pala? Aquí Que yo pueda ir quitando Grava Y me vaya Ahí veis Me va saliendo pedernal No sale mucho Pero bueno Va saliendo Entonces yo quitas todo esto Pim, 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 pim Y te va saliendo Otra vez grava Y otra vez pedernal ¿Cuándo hemos conseguido En esa tanda? Tres pedernales Pues no es mucho Efectivamente Pero bueno La vuelves a poner Y ya vamos a dejar Como no quiero Bueno, vamos a ponerla bien Para que no se caiga Como tampoco voy a estar mucho rato Bueno, la podemos dejar así Por ejemplo Que se ve perfectamente Y ya aquí Hacer la puerta La habíamos puesto un cuadrado Y ya habíamos puesto Unas antorchas Aquí O sea Una antorcha ahí Eso está bien todo ¿Sí? Ya habíamos puesto Otra antorcha Tal que Bueno, esa la habíamos dejado así Habíamos puesto una O sea, esto lo vamos a quitar Y vamos a poner ahí Para que se quede igual Que a mí me gusta la simetría Vale Y aquí hay que ir a por madera Que no tengo Nos vamos a acercar un segundito Ahí a un árbol A pillar la madera Vale Un árbol cualquiera Pues ese de ahí por ejemplo Que hay muchos árboles Vamos a pasar por aquí Como veis he rodeado Todas mis granjas Y todo con los gatos Porque es que no sabía que hacer Con tanto gato Me he puesto a criar gatos Y han salido un montón Vale, vamos a coger Este árbol entero Y ya está Con este yo creo que Vamos bien Porque además me hacía falta Un poquito de madera Así que ya Matamos dos pájaros De un tiro Esto lo vamos a quitar Eso fuera A ver Esta de aquí también Fuera Vale, ese Este Que no llegaremos Si no quitamos todo Ese sí que llego O hay que árboles más altos Hay por aquí A ver si llego ahí Sí Fuera Joder, es que es súper alto el árbol Bueno, pues vamos a dejarle La copa ahí Que se quede por lo menos la copa Y aquí debe haber también Alguna madera Que no llego Ahí estamos No llego Por eso se ha quedado Todo ese árbol ahí Bueno, no importa Bueno, ya han crecido Las vaquitas y tal Bueno, la cosetera Mira, está Está creciendo todo muy bien En este rato que estamos Vale, bueno Vamos entonces A Convertimos la madera Con eso tenemos más que sobra Hay que hacer una puerta de hierro Y hay que hacer un botón El botón es con la piedra ¿Me sobra piedra? Sí, bueno Pues vamos a A ver Vamos a hacer un botón Lo primero Para abrir la puerta Vamos a coger el hierro Eh, ¿dónde tenía el hierro? Yo Aquí hay bloques Vamos a deshacer un bloque Vamos a ver Deshacemos Ahí está Y ahora vamos a hacer una puerta Ok Y eso lo guardamos Vamos a meter esto aquí Eso ahí Eh, la puerta no la llevamos Bueno, pero de luego lo quitaré Y ¿Dónde tenía la madera? Aquí Con los 21 Esto nos vale ¿Cómo le hemos dejado la otra puerta? Un hueco habíamos dicho Y Esto aquí cerrado Ahí estamos Perfecto Y ahora la puerta Y el botón El botón lo vamos a poner ahí arriba ¿La había dejado arriba? No, la había dejado a un lado Tengo que hacer otro botón No me he dado cuenta Para luego poder salir Bueno, vamos a poner la puerta de hierro Vamos a poner el botón Ok Y tengo aquí una mesa de crafteo Cosa que debería de poner Por cierto Por algún lado de por aquí Porque es muy útil Y si voy a poner ¿Dónde dejarla? Sé que tenía una aquí fuera ¿No tenía una aquí fuera? ¿No? No, la puse en algún momento Por si me hacía falta Pero Vale, bueno Pues para no tener que irme tan lejos Yo creo que la vamos a poner Por aquí Por algún lado de Aquí en este hueco Si voy a poner Quiero poner Dos soportes para pociones ahí A lo mejor otros dos aquí La vamos a dejar aquí Metida Vale, perfecto Y vamos a hacer otro botón Que nos hace falta Para poder entrar Luego Bueno, más bien salir de la habitación Ahí está Y le vamos a dejar ¿Dónde habíamos puesto el otro botón? A ver Yo creo que lo he hecho mal Yo creo que el otro botón estaba Bueno, no, el otro botón estaba aquí Lo he hecho al revés Vamos a ponerlo igual El botón ahí Vale Y el otro botón está Para entrar aquí Ahí está Yo creo, ¿no? A ver Ese botón está ahí Oh Me di un pequeño tirón Y no pude pasar O sea, para que quede el botón Siempre a la derecha ¿Ok? Aquí queda la derecha O sea que no En realidad hay que ponerlo al revés Si quieres que el botón Quede a la derecha Como las puertas son inversas Hay que cambiarlo Lo había puesto bien al principio Bueno, y aquí tenemos La gravera Al final hemos hecho la gravera Esto Y la habitación de la lava Muy bien, muy bien Muy bien Ay, que bien ha quedado Bueno, pues para terminar este capítulo Os había dicho que íbamos a hacer El portal al nether No voy a entrar en el nether Hasta el próximo capítulo El próximo capítulo Si quiero ir al nether Aunque tengo todas las armaduras de hierro Pero yo creo que Si no pegamos a los cerdos Y somos gente Que los portamos bien No va a haber ningún problema Esto como se hacía El mechero Quizás con pedernal Y hierro Sí Perfecto Pues voy a hacer un mechero Para poder encender el portal Voy a llevar la obsidiana Voy a confiar en mí Otra vez de noche Maldita sea Voy a dormir Voy a confiar en mí Y me voy a suponer Que no voy a cagarla con la obsidiana Y no me voy a coger el pico de diamante En fin Vale Vamos a ver ¿Dónde hacemos el portal? El portal El portal Yo le haría donde está esa araña Prácticamente Yo creo que es el mejor sitio Vamos a matarla Por aquí Araña ¡Muere! ¡Malvada! Vale Mira un ojo de araña Vale Y esto Vamos a hacer el portal Tal que Vamos a hacerle O sea que no esté muy enfrente ¿No? Tal que A ver Luego tenemos que quitar al gato Para que proteja por otro lado Vamos a poner tal que aquí Pero yo creo que quedaría mejor Con unas escaleras y tal ¿No? ¿No tengo rocas? Sí Vamos a hacer primero Como un pedestalillo aquí Para subir Al portal Tal que A ver Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Mejor para allá El portal lo hacemos ahí Y Ahí arriba Entonces hay que poner Aquí dos escaleras Y aquí dos escaleras Bueno No recuerdo si tenía O no escaleras Vale Vamos a poner aquí la obsidiana Uno Dos Tres Cuatro De forma que Hay que hacer dos tandas de escaleras Vale Hay una Hay otra Hay una Hay otra Me va a hacer falta La roca Para poder subir Ok Vamos a poner Otra ahí Y otra ahí ¿Cuántas llevamos? Tres Vale O sea que lo único que hay que hacer ya Es Opa Aquí Subirse Y poner Uno Dos Tres Y este de aquí En teoría Perfecto No 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 Creo que es uno más de alto No recuerdo ahora mismo Si así se puede encender Yo creo que La he cagado Creo que efectivamente La he cagado Vamos a probar a encenderle Pero yo creo que no Ah no Si 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 nos vale Perfecto 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 Vamos a hacer Escalea por el otro lado Por si nos caemos también Vamos a hacer Roca De momento Aquí Perfecto Si Pues no sabía si había que hacerle un poco más alto No Pero está bien Son cuatro Y cuatro Ocho 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 Sí Vale De hecho bien Pues voy a hacer Que yo creo que tenía ya hechas Unas escaleras de piedra Para dejarlo ya finiquitado Y así podemos despedirnos De este capítulo Antes de entrar al nether Las tenía aquí Tengo escaleras de piedra Perfecto Además tengo once Y me van a hacer falta ocho Así que No tengo ni que hacer más Vale Vamos a ver Escaleras Aquí Vamos a Poner Una Dos Tres Cuatro Ahí está Podemos entrar perfectamente Y aquí igual Una Dos Tres Cuatro Oh He puesto esta mal Fuera Lo que sí que habría que hacer Es mover al gatete este Vente gatete Defiéndenos Tal que por aquí Más o menos Por aquí Venga Quédate ahí Que no se acerquen mucho al portal Y sí que habría que ponerle Unas antorchitas A lo mejor Aquí Y Ahí Y ahí Y ahí Y tal que al otro lado Y exactamente igual Ahí Ahí Y ahí ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! ¡Perfecto! Nuestro portal Nether Bueno pues Voy a quedar ahí No quiero entrar Ahí estamos Y entrar Perfecto ¡Wow! ¡Chavales! Pues me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado el capítulo Hemos hecho una gravera Hemos hecho la habitación Para las pociones Y Hemos hecho el portal Al Nether Que en el próximo capítulo Como os digo Entraré Aunque pondré un waypoint Allí en casa Seguramente por si acaso No podemos volver Por algún motivo Del mapa que he estado leyendo Que el Nether personalizado Puede no dejarte volver Otra vez A la posición De este portal En cuestión Y nada más Con esto me despido Pero no es ir antes deciros Que si queréis ser unas damas Y unos caballeros Con clase Lo primero que tenéis que hacer Es pinchar en un botón rojo Que pone suscribirse Que está aquí debajo Del vídeo Si es que no lo habéis hecho Ya en el momento En que lo hagáis Iros a mirar a un espejo Que os veréis a vosotros mismos Si pero con un gato Si además Como se ve de ahí al lado En el costado Mirándoos Con una pajarita Y vosotros Super elegantes Con un portal Con un traje Una corromata Y si sois mujeres Con un vestido así de gala Super chulo Y nada más Con esto me despido Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Nada más Me despido Hasta luego